¿Cuándo se finaliza? 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 No, el distrito siempre ha tenido la posición de que los contratos deben revisarse para que la tarifa sea más favorable para la ciudadanía. ¿Qué solicitudes, tres solicitudes que ustedes les hayan hecho imperativos? No podemos publicar ninguna parte de la negociación. Alcalde, ¿cuál es la promesa de ustedes para reducir las valles tras milenio? Es parte de la negociación. ¿Por qué la fórmula IPK es injusta? No, no es que sea injusta, es que se está considerando. Pero lo que les digo, todos los detalles de la negociación, para que esa negociación concluya bien deben ser reservados. Es lo normal en cualquier negociación de esta naturaleza, más esta que es tan compleja porque involucra todo el transporte masivo de la ciudad. En cuanto a que si no se llega a un acuerdo, alcalde, ¿estaría en riesgo la entrada en funcionamiento del SITP? No, lo que pasa es que la administración tendrá que utilizar las facultades de ley, que las tiene y que está en el deber de ejercerlas cuando el servicio público lo requiera. ¿Cuándo se vuelven a reunir, alcalde? Inicialmente quedamos de reunirnos mañana en la noche. ¿Cómo así facultades de ley? ¿Es decir que si al 30 no suceden, van a renegocarse unilateralmente? Hay facultades de ley respecto de los contratos, que están consagradas en el Estatuto de Contratación Estatal. Hay facultades también de la administración respecto de los temas ambientales, respecto de los temas de regulación del servicio, etc. Alcalde, ¿para cuándo se supone o se estima terminar esas reuniones para ya le conocer a la ciudadanía? Estamos trabajando para que ojalá haya un acuerdo antes del 30 de junio, pero como se trata de un diálogo entre dos partes, es difícil prever en qué momento termine. ¿Pero por qué dicen ellos que usted es más radical que el alcalde Petro en este tema? No sé, te digo, tienen que preguntarle a ellos. Bueno, compañero, gracias. ¿Cuándo van a definir cuál va a ser la tarjeta para el sistema integrado de transporte? Eso ya está definido, pero hay una eventualidad que no se ha cumplido. Hay un requisito mejor que no se ha cumplido. Lo ideal es que las tarjetas se unifiquen. Como se trata de dos operadores distintos, contratados en momentos distintos, con procesos de licitación diferentes, esa unificación hasta hoy no ha sido posible. Estamos trabajando en ello. ¿Pero cuándo cree que vaya...? No podemos decirlo porque involucra aspectos técnicos y aspectos económicos de dos contratistas distintos. Gracias, alcalde. Gracias.